Música Seguimos aquí en Ojalá, recordándoles que la Junta Central Electoral aún no ha terminado los boletines y que por lo tanto en algún momento también la programación de este canal 4RD pues puede ser como lo ha sido del domingo para acá, interrumpida. Interrumpida para dar paso precisamente a esos boletines que se han estado entregando de manera sistemática. Pudimos haber terminado esto de una manera simple si hubiésemos confiado en el conteo electrónico, que no es un capricho el conteo electrónico, el procesamiento electrónico de data o de datos, data no es más que el plural de datum o dato en latín, y el procesamiento de datos, el procesamiento electrónico no es el fruto de caprichos, no es el fruto de caprichos, el procesamiento electrónico de data o de datos es el fruto de la necesidad que tienen los seres humanos de hacer que los procesos, todos, todos, en este caso hablamos de procesamiento de números, de cantidades, sean cada vez más rápidos y más eficientes, más confiables, más transparentes también. La computadora no fue inventada para entorpecer los procesos. El computador fue inventado por el ser humano para acelerar los procesos, para permitir que en el menor tiempo posible se lleven a cabo cálculos grandes, porque la población humana ha ido incrementando, se ha ido aumentando. Los dominicanos hoy, dominicanas, somos más de 10 millones, pero en los años 60 éramos un millón y medio, dos millones, y en los 70 andábamos por los 3 millones, si mal no recuerdo, doctor, ¿verdad? 3 millones y algo. Sí, en los 80 empezamos a rondar los 5 millones, 6 millones, y hoy andamos por los 10 millones. Y no es lo mismo las necesidades de 10 millones, 11 millones, que vamos a hacer ahorita, a las necesidades de un millón, un millón y medio, cuando la independencia éramos como 200 mil. La independencia de Duarte, Juan Pablo Duarte y Sánchez y Mella, se da en un momento en que la población dominicana rondaba los 200 mil personas, más o menos, si mal no recuerdo, quizás no llegábamos a los 200 mil. Juan Bosch dice por ahí, en uno de sus textos sobre Juan Pablo Duarte, que es un milagro, que era un milagro pretender que en un pedacito de tierra como este se pudiera fundar una república, se pudiera fundar un estado, una nación independiente, y decía que por eso, por eso decía que Duarte era un ser humano de una fe de las que mueven montaña, decía Juan Bosch, de una fe de las que mueven montaña, porque tener en su cabeza la idea de que era posible que un pedazo de tierra como ese, con una población tan chiquita como esa, pudiera hacerse lo que se llevó a cabo aquí, era sencillamente de gente, de la que tiene fe, de la que mueve montaña, decía él, éramos 100 mil, 200 mil, y fuimos creciendo hasta llegar a lo que somos hoy, 10 millones de mujeres y de hombres, 10 millones, un poco más de 10 millones ya, pues entonces no es verdad que hoy los procesos se pueden hacer como hace 10 años, como hace 20 años, ni como hace 5 años, u 8, los procesos requieren hoy de procesamiento de data rápida, imagínese usted un cajero automático de un banco, que tiene una fila de gente enorme, esperando sacar dinero, una fila de gente enorme, todos los 25, esos cajeros del banco de reservas, o los cajeros de cualquier banco, cuando es tiempo de pago, hay que procesar cientos, miles, hacer miles de procesos, sobre todo de retiro de dinero de los cajeros automáticos, imagínese usted eso hace 25 años, imagínese lo, a ver qué cantidad de tiempo le lleva eso a la gente, y le llevaba a la gente a obtener un acta de nacimiento, obtener un documento de cualquier tipo, una licencia de conducir, pero aquí hay gente que quiere que la sociedad siga con los procesos y con las mismas técnicas y las mismas todos que se llevaban o que se realizaban estos conteos de votos y todo eso hace años. Le tienen miedo, le tienen miedo a la verdad, eso es lo que pasa, que le tienen miedo a la verdad, o peor aún, creen que la verdad es la que ellos tienen en su cabeza, su verdad es la suya, pero es además la verdad, y ese es un problema, usted pretender que la suya es la verdad, no, esa es su verdad, usted creía que usted iba a ganar las elecciones, usted creía que usted iba a sacar miles y miles y miles y cientos de miles de votos, aunque no las ganara, como el caso de todos esos grupitos chiquiticos que ni siquiera han llegado al 1%, no han llegado al 1%, a pesar de que tienen años, años y años, desfundados, años y años actuando, el más jovencito probablemente, el más jovencito de todos esos grupos políticos chiquitos, que es probablemente el de Minutabar en Mirabar, hasta ese pretendía sacar cientos de miles de votos, y usted se imagina una cosa semejante, que usted creía que usted iba a sacar millones de votos, y de repente, pero eso era lo que usted creía, eso no era lo que usted iba a sacar, porque además usted tenía que ser sincero, usted tenía que ser honesto, franco, e irse a los pueblos y hablar con la gente, no oírse a sí mismo, porque aquí vivimos en un país, en el que a la gente le encanta oírse a sí misma, le fascina, y estos medios de comunicación donde nosotros mismos estamos, incluso todos estos medios de comunicación, todos, todos los canales, todos los periódicos, están llenos de gente encantadísima de oírse a sí misma, de leerse a sí misma, llena de sí misma, por lo tanto, de esa gente, y se entiende que lo que está diciendo, esa es la verdad, no su verdad, esa es la verdad, y si creía Minú y Guillermo y Vincho Castillo, y todos creían que iban a sacar millones de votos, todos creían, como Abinader, que iban a sacar, que iban a barrer con todo, creían ellos, pero eso era lo que usted creía, eso no es la verdad, la verdad es otra, y la verdad usted la consigue si usted se va a la gente, vaya a la gente, hable con la gente, no con su gente tampoco, porque esa le va a vender otra idea, hable con la otra, la de a pie, ordene usted mismo un estudio, páguelo a una empresa independiente, para que esa empresa, con las reglas que hay, con la ciencia que hay, le dijera a usted cuál era la verdad, y no esté hoy entorpeciendo la vida del país, algunos están pagándole a grupitos, pagándoles a grupitos de lúmpenes, los mismos que se movilizan en la UAS, que a cada rato paralizan la UAS, o paralizan los centros universitarios en el interior, y ponen y colocan en una calle 20 neumáticos, y le prenden gasolina, le prenden fuego, esos mismos que son 10 muchachitos, hueledores, huoledores, además algunos de ellos, lúmpenes que se prestan a cualquier cosa, porque usted le puede pagar lo que sea, ellos lo aceptan, y entonces esa imagen la transmiten, la mandan al extranjero, y allá en Estados Unidos, donde por cierto en Nueva York ganó a Binader, estuve mirando ahí, como allá ganó a Binader, algunos creen, sí, según vi en uno de estos boletines, creen que aquí se está acabando el mundo, y usted tiene que decirle a la gente de allá, no, mira, eso es un pedacito de calle, que un grupito, pagado, por gente interesada, colocó 10 gomas, le echó gasolina, le prendió candela, pero eso no pasó del pedacito de calle, ahora le tiraron fotos, salieron 4 o 5 gente, no sale gente en alguna, porque yo he visto las fotos, lo que salen son las gomas, están en algunos de los periódicos de hoy incluso, y la gente por allá se cree, y que aquí se está acabando el mundo, y empiezan a llamar, porque claro, tienen interés de saber lo que pasa aquí, y a eso es a lo que apuestan, esos demócratas, a eso apuestan esos demócratas, entre comillas, esos grandes defensores de la democracia, que usted ve, que no han llegado al 1% y están argumentando fraude, están en el 0.1, y esto, 0.3, 0.5, 0.6, el que más ha llegado, tiene 1. algo, pero Virgen de Altagracia, es decir, ¿cómo es posible que en la cabeza de una gente que no ha logrado una cantidad de votos siquiera significativa, ridícula, en todo el sentido de la palabra ridículo, esté argumentando y alegando fraude? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una gente que formó un partidito ahora mismo, ahora mismo, hace días, lo formó, y entiende que no, que le han hecho fraude, señores, pero esto solamente se ve en este país, lo grande, que esos son los grandes defensores de la democracia, eso sí, no le quepa a usted de la menor duda, esos son los defensores de la democracia, y son los que tienen la verdad, la verdad, la tienen ellos, porque ellos no tienen el poder, y si no tienen el poder, tienen la verdad, pero usted ha visto qué manera de razonar es esa, tan infantil además, en gente, gente que se supone que tiene dos dedos de frente, como dice el pueblo dominicano, y que piensa, y sin embargo, está en esto, desconociendo las instituciones dominicanas, desconociendo los procesos en los que el pueblo dominicano ha participado, porque ha habido una participación de más del 70%, en la mayoría de los casos, más del 70% del pueblo ha hablado, ha votado, la gente fue a votar, y votó, y es más, yo en las mesas electorales por donde fui, vi hasta demasiada permisividad, porque yo no permitiría que alrededor de una mesa electoral, la oposición, como estaba, estuviera dispersa, regada ahí, celebrando, antes de que terminaran la votación, bebiendo romo, bebiendo cerveza, y yo dije, bueno, pero este es la verdad que es un país especial, porque la gente estaba ahí, haciendo chistes, gozando, bebiendo, y bueno, la gente, a nadie se le hizo, pero además de que hoy es imposible, usted tiene que comprar votos, eso es una estupidez, el estúpido que crea que puede comprar votos hoy, no es más que eso, un gran estúpido, porque hoy no se puede comprar votos, eso se podía, hace un tiempo, sí, y todos sabemos que se hizo, con la boleta múltiple, se podía, desde que empezamos a implementar la boleta única, la cosa empezó a cambiar, aquí empezó a cambiar la cosa, y el fraude se hacía de otra manera, incluyendo el cerito y el palito, que nos lo hicieron, pero ese nadie lo denunció, ese nadie lo denunció, porque ese no, ese fue el fruto de la legitimidad, y de la democracia que defienden estos señores, ese no, ¿me entiende? Entonces, uno no entiende realmente, uno no entiende, esta manera de pensar, de toda esta gente, de todos estos demócratas nuevos, que hay en la República Dominicana, chupe usted y deje mercado, usted que sabe de eso, de esta gente, de esta manera de... Ramón, este, esto es, recordemos, los amigos televidentes, tienen que tener muy presente todavía, porque es muy reciente, el pleito, entre, los candidatos, de la oposición, vamos a decir, el principal partido de oposición, con las encuestas, porque el pleito, no empieza ahora en el conteo, la verdad, el pleito empezó, cuando las encuestas, acreditadas en el país, empezó a decir, el estado de opinión, que había en el país, y ellos lo sabían, y ellos hacen estudios de opinión, de manera que era cosa sabida, que pensaba, el pueblo dominicano, y que iba a hacer, cuando tuviera la boleta, en las manos, y que fue lo que hizo, eso lo sabemos, bueno, entonces, aquellos escarceos, contra las encuestas, fue uno de los escenarios, antes de las votaciones, más connotados, porque usted empieza a ver, de que, ahora se quiere, al final, enfocar en, la junta central electoral, o en el presidente Medina, o en el PLD, o en, cualquier cosa, fuera de ellos, entonces, Greenberg, que hoy, el propio Diario Libre, reconoce, y es verdad, lo asertivo, que ha sido, en los estudios de opinión, que hizo, dice, esto es casi exacto, el pronóstico, que hizo, con los resultados, parece, para esta gente, que también, el presidente Medina, secuestró, la dirección, de Diario Libre, a esa encuestadora, y le obligó, a que emitiera, una previsión, de lo que iba a pasar, en las elecciones, mediante coacción, pero lo mismo, hizo, con, ese y en, el, de Alicia Ortega, que patrocinó, la PEN, y dio resultados, más o menos, parecidos, el gobierno, el presidente Medina, coaccionó, ilegalmente, y brutalmente, a ese y en, para que emitiera, una encuesta, que decía, que el presidente, y el PLD, iban a ganar, las elecciones, y ponía, unos por ciento, a cada quien, también fue, coaccionado, el grupo, coxripio, patrocina, a Galo, bueno, pues la Galo, también fue, coaccionada, por Danilo Medina, y el PLD, para que dijera, que los resultados, que estamos mirando, son más o menos, lo que estamos constatando ahora, y que es lo que la Junta, está diciendo, y así todas las encuestadas, verdad, y no se había contado votos, se estaba, mediante métodos científicos, estableciendo, el estado de opinión, que tenía la población, sobre el comportamiento futuro, que iba a tener, al momento de la votación, como dice hoy, diario libre, siempre hay, una claridad, muy cercana, casi precisa, entre el resultado electoral, y la encuesta, que se publicó, bueno, la democracia, está en crisis, pero está en crisis, según los puntos de vista, que se han externado, en esta gente, porque, ni las encuestas, ni el resultado electoral, le han sido favorables, y entonces, están montando, toda una crisis, post electoral, como ellos dicen, con cinco, o seis, municipios, o pequeños municipios, la mayoría, como Pedro Brán, que es de los más connotados, donde un grupo de tigres, sencillamente, cada uno dice, que ganó, y no dejan la Junta, concluir su proceso, de recuento de votos, y de concluir el proceso, porque ellos, tienen que imponer, un resultado, y me parece aquí, y esto es lamentable, el caso, de Santo Domingo, este, nuestro amigo, Manuel Jiménez, reclama, que allí, se hizo un fraude, amigo suyo, con una diferencia, de más de 20%, en los votos, y usted dice, le calificaron, de colosal, porque con una diferencia, sí, no hay otra forma, de decirlo, tienen que usar, la palabra adecuada, de colosal, claro, pero es un, porque, porque la pérdida, es colosal, exactamente, pero fíjense ustedes, para que veamos, el estado emocional, con que se está reaccionando, ante lo previsible, lo que se está constatando, en los resultados, de la junta, es que, en cada mesa, todo el mundo sabe, que están todos ellos ahí, ellos están ahí, y saben, y tienen copia, de las actas, que allí, de lo que se está haciendo, pero estamos, en medio, de un proceso, que no se ha hecho, en buena ley, como dice otro, y ahora, lo achacan, al proceso, de modificación, constitucional, que ha llevado, a la reelección, del presidente, algo que no hicieron, quienes están alegando esto, en toda una tradición, de apoyo, reeleccionista, a todas las formas, posibles, que han insistido, en este país, de todas maneras, lo más importante, de cara, a que el país, tenga, por sí mismo, una respuesta, a todo este, escarceo, es apuntalar, eso no se puede, ni siquiera llamar, escarceo, es apuntalar, a la Junta General, Electoral, que a pesar, de todos, los obstáculos, los bombardeos, y la lluvia, de desconfianza, y, y, y la desconsideración, con respecto, a este organismo, y este poder, del Estado, de consideración, porque, lo menos que se ha dicho, es que no son, personas honorables, si, comenzando por ahí, hay un cuestionamiento, ya no solo a la Greenberg, y a todos esos grupos, empresariales, a la embajada norteamericana, a todo el que hace, en cuenta, no para autoengañarse, ni para engañar, a los demás, sino, porque le pagan, para que, haga un trabajo, de esa naturaleza, usted decía, patrocina, no patrocina nada, hoy, como empresa, mediática, le paga, a la Gallup, ese servicio, porque confía, en la Gallup, no para que, los engañen a ellos, ni ellos engañar, a la población, se ha, se ha embarrado, a todo el mundo, y como bien decía Ramón, ante el mundo, es un país, que no tiene, razones, para que se sugiera, que hay una crisis electoral, o postelectoral, o que la democracia, está en juego, que si yo que, todo lo contrario, que es un país, en una condición histórica, excepcional, y lo que lo confirma, es, que es un pueblo, que ha votado, excepcionalmente, por el presidente, Danilo Medina, eso es histórico, ni siquiera, Juan Bosch, que fue, una altísima expresión, de la voluntad popular, con posterioridad, a la muerte del dictador, ningún otro, presidente, había logrado, un nivel, pero no es el presidente, en realidad, es que el pueblo, ha identificado, en los esfuerzos, y en las políticas públicas, las políticas, gubernamentales, del presidente, Danilo Medina, su propio interés, pero es que nosotros, lo que necesitamos, es este clima, es que nosotros, aquí hay un dinamismo, social, económico, y político, porque es que el pueblo, lo ha hecho, con sentido, de nación, y de cuerpo, y le ha dado, un 62%, al presidente, Danilo Medina, yendo, a una relación, que también ellos, objetaron, y a la que se opusieron, y a la que denostaron, y que también dijeron, que se había comprado, y que era lo más espurio, del mundo, a pesar de eso, el pueblo, ha dicho, claramente, cuál es su voluntad, la Junta General Electoral, la Junta General Electoral, hay que darle, todo el respaldo, porque ha hecho, lo que, ha actuado, en función, de los intereses, del país, y si fuera, por ese grupo, de organizaciones, políticas, insignificantes, como muy bien, tú decías, ridículamente, insignificantes, sin ideología, sin existencia real, en todo el territorio nacional, en todos los municipios, con ya décadas de existencia, incluso algunas, que no han logrado, ni el 1%, de una votación, de la magnitud, de la que, acabamos de, de ser testigos, y hablo de esto, porque ustedes saben, el partido de gobierno, y esto es también histórico, cuál de los partidos, por sí mismos, de la historia, de los últimos 20, 30 años, de nuestros procesos electorales, había alcanzado, el 51% de la votación, por primera vez, por primera vez, es más, hubo gente, que con posterioridad, a la muerte de Peña Gómez, y a los demás, llegó a entender, que había que hacer, una reforma, para bajar el umbral, porque ese 50% más uno, era inalcanzable, pues mira, solo el PLD, y eso que significa, o que 2 millones, 500 o 600 mil, 700 mil, personas, de un universo, de 6 millones, decidieron, ese 62%, y esa es la voluntad, mayoritaria, y esos, grupos insignificantes, lo que deberían, estar sometidos, al escarnio público, deberían estar sometidos, al escarnio público, porque una, es una corruptela, del sistema político, que hayan partiduchos, que sobrevivan, y vivan, del erario público, del erario público, y de la condición, que no merecen, como organizaciones, porque son verdaderas, entelequias, familiares, con gente, que todavía, anda desfilando, y haciendo campaña, bailando, un merenguito, con José Dulú, como un loquito, en la calle, o con gente, como, sus queridas amigas, y amigos, como Manuel Jiménez, y Minú, y todos ellos, que fueron incapaces, de entender, lo que estaba pasando, en este proceso político, y lo que estaba discutiendo, en este proceso, democrático, no, democrático, de que, democrático, no son ellos, que si ellos, no son los candidatos, sin someterse, a la decisión, democrática, de la gente, de las militancias, de los grandes partidos, entonces, se van del partido, forman su propia cosa, y brincan, como los tránsfugas, gente que se pasó, la vida entera, denotando, a los tránsfugas, pretendiendo, una ley, como la de España, en contra del tránsfugismo, resulta ser, que son la verdadera expresión, de un tránsfugismo, en el peor, de los momentos, porque ese es el tránsfugismo, de los imbéciles, dicho claramente, porque se produce, justo cuando va, usted brinca, para perder, brincaron, para perder, ese es el tránsfugismo, más, más, insólito, porque está bien, que usted brinque, al final de una guerra, usted se decide, por el otro bando, por el que va a ganar, usted no brinca, para el que va a perder, estando usted, en el que va a ganar, eso hay que ser, medio, verdad, ahora, a esos partiduchos, hay que someterlos, al escaneo, no es posible, que sigan existiendo, déjelos ahí, déjelos ahí, qué bueno que exista, la democracia es esa, que hablemos, y que diga, hablen todos, que hablemos, y que digamos, todo, y que pongamos, hasta en entredicho, a nuestras propias instituciones, y que, por eso hay que dejar a Lucas, por eso hay que dejar a Lucas, también, sí, viene ahí, Ecomundo, sí, no se vaya, que vamos a hablar ahora, de economía, política, internacional, estaba mirando, con Lucas Bici, en Ecomundo, no se vaya, y quédese.